Desde que estuve en Ico en La Habana Desde que estuve en Ico en La Habana Y por la de la caleta que es la taquita Rondaba por la navea, por el puerto de tierra Y me traía a la caleta y tierra mía Desde que estuve en Ico en La Habana Y me traía a la caleta y tierra mía Rondaba por la navea, por el puerto de tierra Rondaba por la navea, por el puerto de tierra Y me traía a la caleta y tierra mía Desde que estuve en Ico en La Habana Desde que estuve en Ico en La Habana Y el otro no conocía Desde que estuve en Ico en La Habana Y me traía a la caleta y tierra mía Y me traía a la manía Se me da la manera de mi no la va a estar y no me te quito que la va a dejar pasar Verán que tengo mi alma de la vaná No se me puede olvidar Canto un tanto y en una manera, de la misma manera Tanto un salga larga y el mismo compadre Por la pared del Caribe Si se vive Cuando una canción de amore Canción carica Se la dedica a un otro amore A una mujer o a una ciudad Y yo nadie te dedico y te lo explico Dormirte y cantó este canto que sabe amando Esta manera de la manera de la manera de la camita y la camita y la camita Son bechidotas Sabor la melaza Ya somos films que showing la esposa en la camita y 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 la vienen a nuestros amigos ¡Gracias! 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 Que antes hemos dicho... ¡No! Pero de Miguel Sala... Yo quiero que Miguel Sala venga para acá para que lo veráis, ¿no? Ahí está. ¡Ahí está! Se llama Miguel Sala de concierto. Miguel Sala de concierto. ¡Mira, mira, mira! ¡Por favor! Nos va a tocar algo, ¿no? A mí no. A mí me toca la mano. Precioso, soltero. Está muy bueno. Vamos aquí de Málaga. Vamos aquí de Málaga. Vamos aquí de Málaga. Vamos aquí de Málaga. Estepona, ¿no? La verdad, Estepona no está en la provincia. ¡Pucha, Estepona! ¡Claro! ¡Mirad, tú! De Málaga no, Estepona. Estepona, ¿está tirado? Este cone y este es aquí. ¡Este! Estepona, ¿eh, muchachos? ¿Habéis tirado? Bueno, Mari. Otro dúo, ¿no? Para mí... Otro dúo. Ahora viene un dúo precioso, que vamos a plantar aquí porque me lo voy a ir rodando. ¡Marco! Escúchame. Ah, bueno. Viene como la sirenita del límite. ¡Anda, diámoné, vaya! Aquí mismo. Qué cosa más guapa. Qué pechonalidad. Qué cuerpo. A mí me encanta... Qué cara. Qué rubia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la cabada que le viene. Y tiene un tobillo precioso, mi tobillo. Y un de gorro. Con un tema... ¿Que qué sabe nadie? ¿Qué sabe? ¡Sabe nadie! Pues eso. Y el ángel y Nazaret... ¿Qué sabe nadie?